Miramos, aquí están los perros que viven en situación de calle Y aquí hay más que no se quieren arrimar Que estamos grabando el proyecto de premio, bajo recursos Ya no, ya está grabando aquí el pandeja Saluda a la cámara mi amigo, te vas a ser famoso Dale, dale, dale Mira con esto aquí vamos a hacerla a 3 minutos Que está mucho Ay, saluda a tu soja, mira Ay güey, lo que no fue que la doña y estamos Allá hay un perrito muy bonito Aquí vamos a buscar más perros para darles de comer Vamos a darle de comer a otro perro Que vive en situación de calle Estamos dándole de comer a un perro Está malo, güey, ver los ojos Sí, está malo Y tiene la medida de seca, güey Este perro está enfermo, güey Este perro está malo Está malo entonces, sufre de... Hey, quítense De cacarodología Tiene, tiene la ganancia de los ojos, güey Está enfermo Aquí estamos grabando a una perrita Una perrita Es la única que se deja de dar Acaba de parir La perra Dele de comer, güey Al parecer acaba de parir Vamos, perfecto Va a parir Hubo perras Ya, ya, ya Ya, ya, ya Y un vuelto de hambre Ya, ya se va Lo asustaste, lo asustó mi compañero Ven Vente Come, come, come Si no me tapan el sol, mejor Ay, güey, no maltraten, güey Si no va a pensar que la andamos ahí Ay, bueno, Pepe Ya, ya, ven Ya, déjala, güey Déjala Llévate esto Tiene mucho miedo De tanto maltrato Mi compañero está tratando de darle comida al perro El perro, pues De tanto maltrato Hey, güey, aquí es una entrevista Está buena la plática ¿La entrevista para qué? ¿No tienen entrevista? No, está Pasado, pasado Venga, ande al tiendra Ay, salió Un pílbol aquí, no mames Aquí no se roban el suelo Aquí no se roban el suelo De que no se roban el suelo 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 Marrealo o que? Vengan los otros con ahí Hola bestia Poco a poco No te vas a morder Ahí vale Aquí venimos a grabar dos perros Pero si nos muerden Ya que Vamos al domador de perros Al encantador de perros Acabamos de encontrar un perro Mi compañero le va a dar de comer Este Huele un poco feo Como que algún perro se murió por aquí O lo cago A ver, correle Mi compañero le va a dar de comer al perro No, no, quítense, quítense Que ya no lo asustaba al ver Aquí vamos a darle Otro perro pero al parecer no quiere Aquí estamos grabando otro perro que Vive en la calle Y está enfermo Ven 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 Porque Porque Tanto que lajan No 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 Ahí déjaselo Ahí déjaselo Ahí déjaselo Porque habla mucho Y pasa en la bici Y ya Con un pata Vamos a ver si Ya Si nos vamos Si nos vamos Del Este 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 También Este 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 Gracias por ver el video.